Hola amigos, en esta ocasión vamos a pintar con grana cochinilla. La grana cochinilla es un insecto parásito cuyo huésped son las plantas del nopal. Los materiales que vamos a ocupar van a ser papel de algodón, agua, bicarbonato de sodio, limón, un mortero, un godete, un pincel, grana cochinilla. Lo primero que haremos será volver en polvo nuestra grana cochinilla, para eso nos vamos a apoyar del mortero. Ya en polvo nuestra grana cochinilla la colocamos sobre el godete. Para crear colores se ocupan productos alcalinos o cítricos. En este caso el producto alcalino será el bicarbonato de sodio. Mezclamos una parte de agua y una parte de bicarbonato. El ácido que ocuparemos en este caso será el jugo de limón. De la mezcla de la grana cochinilla con el agua se obtiene un extracto de color rojo natural o carmesí. Ahora vamos a mezclarlo con un alcalino, en este caso el bicarbonato de sodio. Esto nos va a dar unos tonos morados. Pero al mezclarse con los ácidos como el jugo de limón da tonos rojos. También podemos aplicar nuestros cítricos sobre los alcalinos que hayamos puesto y ver como cambia de color. Recuerden que de la grana cochinilla se obtiene un extracto de color rojo natural o carmesí. Que al ser mezclado con el ácido como el jugo de limón da tonos rojos. Pero al combinarlos con los alcalinos cambia a morado. Sabiendo las posibilidades que nos puede dar la grana cochinilla. A continuación haremos una pintura. Aplicando los tonos que nos da el limón y el micaronato de sodio. A continuación haremos una pintura. denle like, comenten y nos vemos en un próximo video.